Hola, soy William Osorio, creador de Ubícate. Si te apasiona la historia y el turismo, te invito para que esta y todas las semanas te ubiques conmigo a través de Express News, para que desvelemos todos los secretos de esta apasionante isla llamada Inglaterra. Hola aventureros, ¿están listos para una nueva aventura? Hoy vamos a responder a una de las preguntas más típicas que te haces en todo el Reino Unido y sus colonias. Quédate con nosotros, somos Ubícate, déjate sorprender. Nada más aterrizar en el Reino Unido, una de las cosas que más despiertan la atención es la forma de circular, por el carril izquierdo y con el volante a la derecha. Pasará un tiempo hasta que dejes de mirar hacia ambos lados antes de cruzar, porque estarás desconcertado y no sabrás por dónde vienen los coches. El típico look left y look right pintados en las carreteras nos pueden ser de gran ayuda para adaptarlos. Pero el tema es, ¿por qué los ingleses conducen por la izquierda? En 1988, un equipo de arqueólogos descubrió un camino de la época de la Antigua Roma. Las marcas de rodadura y de pisadas más fuertes estaban al lado izquierdo. Pero no es el único ejemplo. Las pruebas arqueológicas y los documentos históricos apuntan a que el ser humano lleva circulando por la izquierda desde hace siglos, desde la denominada época feudal o medieval. La razón de esta costumbre es una curiosa mezcla de seguridad con la prevalencia de los diestos sobre los zurdos. Apenas entre el 8 y el 13% de la población es zurda, el resto son diestos. En la Edad Media, no era raro que la gente circulara con algún arma para defenderse, ya fuera una espada, un hacha, una pica o un humilde bastón. La mayoría de los viajeros manejaban esas armas con la mano derecha. Además, en esa época, la sociedad estaba estrictamente dividida en clases sociales y por ello, a los caballeros y a la nobleza se les concedía el derecho de circular por la izquierda, mientras que el resto de la población debía circular por la derecha, en parte, para evitar ser arrollados por el carruaje de los adinerados. Por otro lado, en las batallas de la época, se atacaban al rival por el lado derecho, por lo que siempre se circulaba por la izquierda. Con el desarrollo del transporte de productos agrícolas, el uso de carros de caballo comenzó a expandirse. Los cocheros tenían que portar en la mano un látigo para golpear al caballo cuando fuese necesario. Utilizaban el látigo con la mano derecha, mientras que con la izquierda llevaban las riendas del carro. Cuenta la historia que la primera ley que obliga a conducir por la izquierda fue formulada mediante un edicto del pontífice Bonipacio VIII, quien ordena en 1300, año jubilat, que los peregrinos que se dirigían a Roma lo hicieran por la izquierda, por su parte en la capital británica, y gracias al desorden que se formaba en el puente de Londres al entrar o salir de la ciudad, se reguló en 1756 la circulación por el lado izquierdo, y ya en 1835 esta regulación se extendió a todos los caminos y carreteras del imperio. Con la proliferación de coches de caballo y con la llegada de la revolución francesa, se comenzó a conducir por la derecha en casi todos los países europeos, influenciados o conquistados por Francia. Se dice que fue una norma impuesta por Napoleón, quien era zurdo, aunque no se tiene constancia de ello, y que aplicó a todos sus territorios. La excepción se mantiene en Inglaterra, quizás debido a su enemistad con Napoleón, o a que los galos no llegaron a conquistar a los británicos, que además exportó esta manera de circular a sus colonias, muchas de las cuales siguen manteniendo la conducción al lado izquierdo de la calzada. La primera ley de circulación por la derecha fue decretada en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania en 1792, y no tardaron en seguirle el resto de estados. En los primeros años del siglo XX, tras la llegada del automóvil, tampoco existía un consenso. Algunos modelos tenían el puesto del conductor en el centro, otros lo tenían a la izquierda y otros a la derecha. La normalización llegó de la mano de Henry Ford. El magnate eligió poner el volante de su Ford T al lado izquierdo, porque las leyes ya estipulaban que había que circular por el lado derecho. El sistema de producción de la compañía llenó a Estados Unidos de coches Ford T, y la circulación por la derecha se convirtió en una norma, y terminó por importarse a la mayoría de países del mundo, exceptuando el Reino Unido y Australia. Actualmente, el 34% del mundo circula por el lado izquierdo de la carretera. ¿Cuánto le costaría al Reino Unido pasarse a conducir por la derecha? El gobierno británico evaluó esa posibilidad en 1969, dos años después de que Suecia se pasara a conducir por la derecha, pero la idea fue rechazada por razones de costo y de seguridad. En 1969, el costo de hacer ese cambio fue calculado por el gobierno en 264 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría al día de hoy a 4.000 millones de libras esterlinas, unos 5.500 millones de dólares. Como toda regla tiene su excepción, si viajas a Londres encontrarás una calle donde el sentido de circulación obligatorio es justamente el contrario, es decir, que se circula por la derecha. Su nombre es Savoy Court, una curiosa excepción a la estricta regla británica. Más que calle, se trata de un callejón que lleva a la entrada del mítico Hotel Savoy de la capital británica. El hecho de que aquí funcione una regla distinta no es una excentricidad, sino que responde a motivos prácticos. Al circular por la derecha, el conductor del taxi puede abrir la puerta de atrás, sacando el brazo por la ventanilla sin tener que bajarse del vehículo. En muchos taxis londinenses, la puerta trasera se abre al revés. De modo que este es el único lugar de la ciudad donde a los peatones no nos tienen que recordar aquello de Luke Wright a la hora de cruzar. Si quieres conocer más historias y curiosidades sobre Inglaterra, síguenos a través de Sprex News y en nuestras redes sociales, porque el turismo y la historia son un cuento bien contado. Somos Ubícate, déjate sorprender.